En el Centro Espacial Kennedy, científicos de la NASA despliegan los últimos pasos antes de lanzar al espacio el próximo mes a OSIRIS-REx, una nave espacial robótica impulsada por energía solar. Su misión es mapear y regresar con muestras del asteroide Bennu. Si el proyecto es exitoso, científicos como Dante Lauretta esperan ganar un mejor entendimiento de cómo se formó vida en la Tierra. Estamos a solo días de encapsular esta nave espacial en nuestro cohete Atlas V para comenzar el viaje a Bennu y regresar. La nave regresaría en 2023. Se cree que asteroides similares que chocaron con la Tierra cuando era joven transportaron los materiales orgánicos y el agua necesaria para poder formar vida. Por eso, Bennu es uno de los asteroides más documentados en el Sistema Solar. Tener este encuentro cercano cambiará todo, según el Dr. Jason Dworkin. Para poder comprender la química a nivel molecular, tenemos que recobrar una muestra y llevarla a los mejores laboratorios del país y del mundo. Adicionalmente, la misión dará a astrónomos una nueva percepción de cómo el minúsculo calor del Sol influencia el movimiento de las rocas espaciales, información determinante para poder proteger a la Tierra de potenciales colisiones de asteroides en el futuro. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.